En este es habitual que pregunten la velocidad cuando llega al suelo, ¿vale? Velocidad en el suelo, velocidad cuando llega al suelo. La velocidad cuando llega al suelo, ¿eh? La velocidad en X no cambia. Esta no cambia. Y la velocidad en Y la puedo calcular aquí. La velocidad en Y es la velocidad inicial en Y, que es 40. Y ahora cuando llegar suelo han pasado, menos. 9,8 por el tiempo, que es 8,16. Menos 40. Obviamente, si subes a 40, vas con 40. Esa velocidad se puede expresar de varias maneras. ¿Vale? Se puede expresar de forma vectorial. La velocidad final es, velocidad en X, 69,28 en el eje X, que se representa con el vector Y latina, con la flechita, menos 40, J. Es una forma de expresarla. Pero igual que hemos hecho esto, lo podemos deshacer. Es decir, yo, una vez que tengo el vector en forma de componente, puedo calcular el módulo. ¿Cómo era el módulo de un vector? ¿Cómo era el módulo de un vector? Vamos a ver, dos componentes. y aplico el tema de Pitágoras para calcular la velocidad pero de otra manera en forma de módulo vector 80 y el ángulo con el que cae es la cotangente de la componente y entre la componente x menos 40 partidos de 61,22 menos 30 grados fíjate que si sale con 30 grados llega con menos 30 es decir, el ángulo con el que llega entonces no hace falta calcularlo no, tú no hace falta calcular nada suspende y ya está que no te van a pedir eso ¿vale? si es una regla no, no, es que estas son las reglas que se compense pero las formas que tú las vas aplicando dependen de distintas cosas ¿vale? por supuesto esto no te lo van a poner porque te van a poner esto si te ponen que en vez de salir del suelo sale de aquí pues ya te fastidia tu regla ¿vale? que esos son los problemas que yo te voy a sacar ahora